Hay dos cosas que nunca debes hacer. Una es regresar con tu ex y otra es regresar a clases con el look del año pasado. Con la primera no puedo hacer mucho para aconsejarte, pero con la segunda sí. Esto es Canal Arcos Live y no te despegues porque tengo los mejores tips para que te veas espectacular en este regreso a clases. Tener estilo es contar con un sello propio, simplemente es lo que te diferencia de los demás. Es por eso que en este regreso a clases tienes que poner mucha atención en tu imagen. Y si quieres que sea el mejor de todos, acompáñame porque te voy a llevar a una de mis tiendas favoritas. Porque vas a encontrar ropa y accesorios que te van a ayudar a llevar al máximo ese estilo que te hace único. Voy a darte unos datos para que sepas a dónde vamos. La marca fue creada en 1948 por dos hermanos de apellido Dazzler y uno de ellos se llamaba Adol. ¿Todavía no sabes a dónde vamos? Ven, ya casi llegamos. Adidas es una de las marcas más importantes en el mundo deportivo. No por nada lo utilizan grandes futbolistas como Carlos Vela, Chicharito, Giovanni Dos Santos, Leonel Messi, James Rodríguez y entre muchos otros. Y es que sus llamativos diseños y colores son un parteaguas en el mundo de la moda. Así que si quieres lucir espectacular en este regreso a clases, entra al campo de juego. Si te gusta que te identifiquen a la primera, entonces dale un toque creativo a las combinaciones de colores de tu ropa. Si te gusta la comodidad y prefieres funcionalidad en tu estilo, entonces te recomiendo que fijes tu atención en los tenis. Adidas tiene de todos los modelos y los puedes combinar con lo que quieras. Aprovecha que todavía puedes planear tu nuevo look. Ven Adidas y ármate con lo mejor. Arcos Bosque siempre tiene lo mejor. Por hoy me despido porque voy a probarme este modelo. Y ahora ya sabes que Adidas es una marca que nunca pasa de moda y la puedes utilizar en cualquier ocasión. Y si sabes, eres Arcos. Nos vemos muy pronto. Acá si te gusta. Gracias por ver el video.